La campaña de vacunación en Santa Rosa la estamos desarrollando aquí en la clínica Chapaquí de manera normal organizada y estamos muy contentos por la cantidad de dosis que estamos recibiendo a semana a semana. Hasta el día de la fecha hemos realizado aproximadamente más de 7.000 inmunizaciones lo cual nos da una alegría inmensa y bueno lo vemos festejado en la alegría de todos los que vienen aquí. El equipo de salud que trabaja en la vacunación es admirable con el amor y la profesión con la que desarrollan sus tareas desde los que hacen los llamados a las personas para asistirlas a vacunar hasta los propios vacunadores están realizando en la pared que este turco. Emoción y agradecimiento por poder recibir las vacunas y poder darles un poco de satisfacción en eso de la protección y demás. Me agradece muchísimo, tiene muchísimas expectativas de vida y nos felicita por lo que hacemos, que la verdad que lo hacemos de mucho corazón. Es muy lindo verlos, verles la emoción en la cara, pero la mayoría sí lo esperan, están ansiosos. Bueno, pues la segunda dosis que nos hicimos hoy nos da seguridad para poder transitar en la vida, caminar, seguir, viajar. La verdad que uno espera con mucha ansia la segunda dosis porque así sabemos que estamos inmunizados, por lo menos más cubiertos. Feliz, contenta, agradecida. Y una atención buenísima, en las dos veces que vine. Muchísimas gracias y espero que sigan así. Le agradecemos al personal por la atención. Estoy sorprendido y espectacular. La primera vez que vine me llamó la atención el orden y la rapidez con que se hace la aplicación. Todas las horas primeras, así tocan mucho respeto, con mucha, mucha delicadeza. A pesar de tener las dos dosis hay que seguirse cuidando, muchísimas. Buenísimas, las dos veces que vienen, muy, muy buenas atención. Gracias a Dios, la verdad que sí, muy buenísima. Buenas ganas.